Hola amigos, soy yo, Axel Casas Ya lo sé, ya sé que hemos tardado mucho en colgar un vídeo Que hemos estado muy ocupados Hemos hecho nuevos capítulos de VHS para TNT Para la tele, televisión Ah bueno La verdad es que ya tenemos un estatus Y lo de internet se ha quedado como para mierda, ¿no? No nos gusta más Yo soy muy rico de escapotables coches tías Y la crema todo Sé humilde, sé un poquito más humilde Que la gente quiere cosas nuestras Bueno, para que no te subas Bueno, la verdad es que no hemos colgado más vídeos Porque no hemos tenido tiempo Estamos muy ocupados Yo luego aparte trabajo en un orfanato Y les canto canciones de Teresa Raval Y de... Para, para, para ¿Pero qué puta mierda es esta? Me has dicho que vaya de monstruo Y si quiere un disfraz de monstruo del bosque misterioso No querías hacer uno de tus vídeos graciosos Yo vengo así, esto es misterioso Pierrot y sucré O plátano y fortasec Este vídeo va de que se supone que estamos grabando en un bosque Nos pasa algo Y encuentran la cámara Ya Tú Fuera De misterio Que parece que es como de real Estamos grabando Me mandan todo el día mensajes por el Facebook Ay, ¿por qué no hacen vídeos? Por el Twitter De México De Perú Por el YouTube De Argentina De Rusia A mí no me escriben ni Dios Pero es que estoy hasta los cojones ¿Qué quieres? Yo soy muy buen actor Estoy del método, ¿entiendes? A mí tú pídeme lo que quieras ¿Te acuerdas la bruja de Blair? ¿Cómo era? No se veía nada Y daba mucho miedo Entonces no es todavía que hay que guardar sorpresas, ¿eh? Yo voy disfrazado de misterio Que quieres tú una cosa como Rick Mitad Morgan Freeman Mitad Ewok Como 48 horas más Con Eric Murphy y Mick Nolte Escóndete y me atacas misterioso Esto es miedo Que no se te vea Ruidos raros Ataques de misterio Que no se vea ¿Eh? Y eso es el miedo Venga Soy en un bosque, ¿eh? Y yo creo Que puede pasar cosas Es de miedo esto ¿Qué cojones haces? Eh, misterio Tú me has dicho que No me tires palos En la bruja de Blair No se veía la bruja ¿Te parece este palo misterioso? Solo salían unos ruidos De palos Vaya invento este, ¿no? ¿Te parece este palo misterioso? ¿Quieres que absorba misterio? ¿Eh? Mira Palo con priapismo ¿Eh? Vaya señala Eh, señala lo misterioso ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Crees que absorba monstruo del bosque? Absorba monstruo del bosque Meterme Meterme Y soy monstruo del bosque No te desnudes Yo soy el bosque Yo soy el cielo Yo soy los árboles Las hojas Que hueña Que hueña el alete Miradme Si Soy el cielo Así Toda la naturaleza soy yo Que me gusta Miradme Ya estoy De pequeño Se me cayeron las lentillas a los garbanzos ¿Qué tiene que ver Los garbanzos con el bosque? Dios, me veo el pie Alguien cee La clave está en que la gente No se espere en el final ¿Cómo son los finales de estas películas? ¡Ah, pumba! A cámara al suelo ¿Qué ha pasado? Al despiste Hay que hacer al despiste Y como una garra, ¿no? Algo misterioso Imagínate algo misterioso Ah, ya te pillo por donde va Ya te pillo, eh Au, te pillo Au, te pillo Au, te pillo La cámara se queda grabando Hasta que se le acaba la batería Y alguien la encontrará Y podemos hacer nuestros sueños Ir a comer yogures de Darkie a la playa ¿Qué es esto? La cogerán Y entonces saldrá el vídeo Se encontró una chancleta Se encontró un vino La cámara de vídeo Ale se ha ido ahí A hacer piscaca ¿Eres tú? Me hace unos ruidos ahí ¡Aaah! ¡Atacan! ¡Vete para atrás! ¡Así! ¡Eh, criatura! No se ve pero me ataca ¡El brazo! ¡No me arranques el brazo! ¡Uy! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Apagar la... Se queda grabando Y ahí está el misterio La encuentran ¡Vámonos los tijones! Me ha roto el disfraz, eh ¿Me ha roto el disfraz? ¿Me ha dado? ¿Me ha dado? ¿Me ha dado? ¿Me ha dado? ¿Me han valentonado? ¿Me han valentonado? ¿Qué? ¿Hasta las 11 aquí? Tenemos que esperar ¡No, stop!